Mija, es que usted ya no tiene el cuerpito bonito como lo tenía antes. Mamita, no se pudo venir peor vestida, ¿no? Mija, ¿usted se está yendo a misa o anda de montaña? Ahora nos va a salir, macho. Usted es hasta bonita. Mi amiga se puso unas teticas y a los mamis le caen pedagos por el ego positivo, mi hijo. Y es que ahora con tanta cosa, ese cuento, que la liberación femenina, que el aborto, esa cosa de la comunidad LGTB. ¡Ay, yo no sé qué es eso! ¡Virgen Santísima! ¡Gracias! ¡Gracias! Don't know which one of them has taken amle! ¡Viva debidorowad un hook! ¡Gracias!